¿Vamos a hacer de duerme? La otra. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dijiste que te pasaste el champú con nosotros? Si nosotros estamos con ustedes en la raja. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste con el champú en España? El mío, yo tengo el champú azul grande. Acá tengo mi champú y yo te quiero que te lo muestre. ¿Y por qué después dijiste así como, ah, te lo paso por la raja, el agua? ¿Por qué hiciste eso? ¡Botota! ¿Qué dijo Junior? Es que en realidad, no sé por qué han enojado. Me gustaría que la próxima quiera, mi cosa me lo espere. Yo no sé quién era el champú. No entiendes, ¿para qué estás hablando, chicos? Arreglemos esta cosa. ¿Qué hiciste tú con el champú? ¿Qué te puedes usar el champú? No, no sé quién era. ¿Te pasaste tu champú? Lo botaron al suelo. No me interesa que lo uses, pero si lo quieres usar, lo puedes pedir. ¿Tenemos el champú? ¿Tenemos el champú de nosotros? ¿Tenemos el champú de nosotros? ¿Tenemos el champú de... ¿Tenemos otras cosas? Si tú no tenías ninguna cosa que recién llegaste a tu pieza. Yo entré con mis dos champú. Yo abrí esa weá y no me vas a mentir en mi cara. ¿Para qué vas a ocupar tu champú? ¿Estás loco? ¿Y no vas a ocupar nada tuyo, loco? ¿Y por qué te da aspo? ¿Por qué te da aspo? No. Ah. Tengo mi propio champú. Si quieres, el escondido. Siempre he sido generoso. Lo mismo dijimos. ¿Eh? Pero no me pediste. Y está bien. ¿Y mi champú está bien? ¿Yo no voy a ocupar tu champú, loco? ¿Cómo voy a ocuparte el mío? ¿Te muestro el mío? ¿Por eso? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y el tuyo? ¿Qué pasó con el tuyo? Porque estaban peladas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Para qué te gusta molestar? Si después estás el tonto después. No, yo le pregunté porque... Es que no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tu actitud estás demasiado pesada y no te das cuenta, Junior. Sí, tú estás muy pesado. Sí. Yo voy a... ¿De verdad? ¿Estás estresado, de verdad? ¿Rompiste la puerta del baño? No, no, no. No se puede así que puedo... ¡Cortelada! Cortelada. Por qué no sean así. No, no, no. Pero no es posible que todo lo malo sea yo, hermano. En serio. Ah, ¿estás malo porque yo voy yo? ¡Lístima! Mentiroso. Que dice que... Mire yo le digo algo, si fuera mentira. Yo le puedo decir algo. Yo le puedo decir algo, ¿no? A mí el doctor me trajo un jabón especial por mi herencia y tú te lo metiste en el culo. ¿Te parece un respeto? Julio, compa. No, no, no. ¡Ascúrrense entonces! ¡Ascúrrense! ¡Ascúrrense! ¡Payaso, escúrrete! ¡Es mi ducha! ¡Yo ahora caeré este lugar! ¡Es mi ducha! ¡Es mi ducha! ¿Pero cuál es el problema? ¡Ascúrrense! Pienso un poco, hombre. Yo no voy a contaminar con esa mala energía que tiene. Porque están echando con oscuridad hacia mí. No, en la oscuridad conmigo no. Yo soy ser de luz y no lo puedo ver a mí. Ser de luz. Parte de ser ser de luz es compartir y mantener la convivencia. Por favor, puedo cerrar la ventana, por favor. Estamos conversando. No, yo no estoy conversando. Yo estoy conversando. Yo no voy a conversar. Estupidez. No es una estupidez. No es una estupidez. No es una estupidez. Es convivencia, Junior. Me no van a cagar. Yo estoy con harta luz. Estoy con gente. Y no voy a... No voy a caer. Yo voy a caer. Yo voy a caer. Vayan a pelear con nosotros. Que no sea otro payaso. No, me insulten a los payasos. ¡Payaso! No. 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 No.